Sí, saludos, muy buenos días a toda la población altagraciana. Así como tú dices, nosotros estamos ya preparando todo lo que tiene que ver con esta Semana Santa, tratando de que toda la población altagraciana y todas las personas que nos visiten, pues puedan tener una semana sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de accidente, que es la idea de que en esta Semana Santa no tengamos que perder ni lamentar nada. Nosotros como Obras Públicas ya hemos limpiado varias entradas de caminos vecinales, la autovía ya está casi en su totalidad totalmente también limpia, embelleciendo todas las áreas, para que las personas cuando se estén transitando hasta cualquier balneario o cualquier campito que quiera pasar su Semana Santa, pues vaya en todo el trayecto visualizando mejor lo que es la carretera. Nosotros también nos hemos puesto ya a disposición de todos los cuerpos A13, los cuerpos de socorro, para en todo lo que pueda ayudar al Ministerio de Obras Públicas, nosotros estar ahí, así lo hicimos el año pasado, y también este ya estamos a disposición, estaremos ya a partir de mañana buscando diferentes materiales también, para traerlo tanto a la defensa civil, bomberos, todo lo que nosotros tengamos a disposición, pues ponerlo a disposición de ellos para que el trabajo se pueda hacer y cumplamos la meta de este año. ¿Equipos pesados estarán recibiendo y se va a ampliar el personal en esta semana? Sí, mira, nosotros tenemos nuestros equipos pesados aquí en la provincia de la Altagracia, o sea, ya ustedes vieron, por ejemplo, como nosotros, como Ministerio, extendimos la mano al PROPET, a los bomberos, y logramos sofocar la parte del vertedero, así nosotros tenemos nuestros equipos ahí para todo lo que se necesite, estamos trabajando en Blandino, pero si necesitamos sacar los equipos por alguna situación o evento, tengan la certeza de que nosotros como Ministerio los vamos a sacar. Sí, usted mencionaba la intervención de la Autovía del Coral y parte de la Autovía del Este, que nos pertenece a nosotros, ¿desde qué punto hasta dónde se está interviniendo? Fíjate, ya está casi totalmente limpia, incluso también las barandas, si ustedes pasan ahora mismo, está casi en su totalidad colocadas las barandas también, para que las personas ahora, cuando van manejando, tengan más cuidado, vean las barandas, o sea, nosotros hemos remozado ahí un 60%, 70% de todas las barandas del trayecto de la Autovía, tratando de darle más mantenimiento a la Autovía, pero que también en esta zona, en esta semana, pues las personas también vean el trabajo que se está realizando, vean lo que viene haciendo el Ministerio, y también que cuiden más su vida. Hay dos carreteras importantes en el municipio, estamos hablando de la carretera hacia las lagunas de Nisibón y hacia la zona del Macau, además hay que agregarle, hacia la zona del municipio de San Rafael del Yuma, nos gustaría conocer qué se han hecho en esas vías. Sí, miren, en esa parte, sí, en esa parte ha estado trabajando lo que es Fidel Martínez, en la parte de las lagunas de Nisibón, con las brigadas que tenemos disponibles, que él tiene a su control, trabajando en esa parte, también trabajando hacia el área de Miches, también ha estado trabajando la limpieza para nosotros, tratar de que esas áreas tengan más espacio, más visibilidad. También en la parte de la Ceiba tenemos una brigada que ha estado trabajando, y esperamos que logremos el objetivo de aquí a esta Semana Santa, y que también después de Semana Santa, se siga trabajando en todas esas áreas. Así es, bueno, ¿cuál sería la exhortación que le hace Anderson Japa, como Director Provincial de Obras Públicas, a la población que ya ha empezado a desplazarse por las diferentes carreteras, y que ustedes como Obras Públicas están trabajando desde ya? Sí, sobre todo es la prudencia. Bueno, nosotros entendemos que esta Semana Santa no es la única, viene más Semana Santa, es una semana que debe de ser de suerte, de nosotros en verdad reflexionar. Entonces, es una semana que prefiera mejor pasarlo con su familia, sacar más tiempo con ellos, que muchas veces el estrés, el trabajo, nos quita esas pequeñas cosas que son las que de verdad importan. Entonces, yo, mi exhortación es que tengamos prudencia, que compartamos más con la familia, busquemos más a nuestros familiares, y que hagamos de esta Semana Santa, pues, un momento de calidad. Así que, mi exhortación es esa, que puedan disfrutar, descansar, y compartir en familia. Muchas gracias, Andrés. A ustedes. A ustedes.